Precisamente será la siguiente pregunta. ¿Cómo te ves tú de aquí a 5 o 10 años? Ni idea. Yo me veo en una empresa moderna. Pienso que en un despacho como trabajando con más gente, pero algo así muy creativo, no sé, interactivo. Quiero saber qué quiero hacer, como que todavía no lo tengo muy claro. Vale, ¿y cómo puedes empezar a buscar aquello que quieres hacer? Pues metiéndome en una empresa y empezando desde cero y aprendiendo desde cero. ¿Y vosotros cómo os veis de aquí a 5 o 10 años vista? ¿Dónde os gustaría a vosotros aportar vuestro granito de arena? Voy a poner una empresa grande. Digo yo, ¿no? Trabajar no sé dónde, porque eso no depende únicamente de mí, pero sí, me veo trabajando en alguna empresa. Acabar el más telante posible y supongo que fuera de España, porque ahora mismo es donde hay más puertas y es donde más fácil es desenvolverse, porque España está un poco todo parado. A nivel de ingeniería es difícil trabajar en España. No es difícil, pero fuera de España como tiene más puertas. Aquí a 5 o 10 años vista, ¿dónde os veis? En la cola del paro. A ver, eso es donde acabaremos, pero yo a mí me gustaría verme, no sé, en alguna radio o algo, trabajando de relaciona con eso. Es el objetivo principalmente, yo creo que de todos los que estamos aquí, que llegamos con unas aspiraciones súper grandes, rollo, guapo, yo quiero hacer un podcast que tenga, yo que sé, la misma audiencia, por ejemplo, que la pija la Kinky, quiero ser, yo que sé, el nuevo Carlos Herrera, cosas así, ¿sabes? Pero realmente, claro, que es muy complicado en una carrera así, porque es que tú entras aquí y huele a precariedad, ¿entiendes? En plan, huele a paro, a todo. Yo creo que es lo que yo digo, que tú te tienes que buscar las papas y si te sacas, pues a por todas. Por todos lados. Huele a paro, a precariedad, a abuso laboral. Trabajar mucho por muy poco. ¿Vosotras cómo os veis de aquí a 5 o 10 años vista? Yo no tengo ni idea. Ojalá, ojalá me vea en una empresa, porque yo me quiero dedicar a los recursos humanos y en una empresa, si Dios quiere. Pero en una empresa cualquiera te vale. A ver, cualquiera, cualquiera tampoco. Una que merezca la pena, no una que al día de mañana va de caer. O sea, con una empresa que no vaya a la quiebra te vale. Exactamente. Yo no tengo ni idea. Yo me estoy formando en todo lo que puedo, porque no sé por dónde tirar. Entonces yo hago todo el curso, me formo un montón en todo lo que puedo y ya al día de mañana Dios dirá. No sé si emprenderé, si opositaré, si... Yo no, yo voy a ser macho y me voy a dedicar a los recursos humanos. Yo no voy a apositar. Yo mi primera opción es emprender, complicado, pero bueno. Eres la segunda persona de muchas entrevistas que hemos hecho que nos ha dicho emprender. Yo estoy asistiendo a todas las becas que puedo, a todas las formaciones y voy día a día formándome y a ver. Bueno, pero oye, poco a poco, ¿no? Encontrando cada uno su camino de esa forma. Porque vosotros creéis que en la universidad se os incita a que encontréis en dónde vais a trabajar. No, no. Nosotros nos sueltan el día de mañana en una empresa, donde sea, y no tenemos ni idea de nada. No. Es que no, es que no tienen que enseñar desde cero. Además, asignaturas de recursos humanos, ¿cuántas tenemos? Una, dos, tres en toda la carrera. Es que no tenemos apenas. Es que nos dedicamos... Llamándose la carrera recursos humanos. Es que exactamente, es que nos dedicamos a mucho derecho, mucha contabilidad, estadística. Es que no, después, para recursos humanos, tres asignaturas contadas. Pero, por ejemplo, no nos enseñan fenóminas. Es un curso aparte, no tiene sentido ya. ¿Vosotros cómo os veis de aquí a cinco o diez años? Yo espero que ya ejerciendo. Hombre, es enchufe, entra antes. Pero si no, a lo mejor te va a los naranjos, a coger naranjas y te puede llevar allí 20 años. Al campo, al campo. Al campo. Porque hay maestros que se tiran en un troco de cuántos años allí en el campo, haciendo otra cosa. Y no los llaman hasta el troco de cuándo. ¿No está claro que vayáis a acabar de profesores? No, seguro. Puedes tirar policía también. Esperemos, esperemos que estemos ejerciendo, hombre. De aquí a cinco o diez años vista, ¿cómo os veis? Estudiando para las oposiciones. Yo no lo sé. Yo tampoco lo sé. Yo espero que también lleguen las oposiciones y ya casi sacaran. ¿Oposiciones de algo en concreto? Yo quiero ver durante la carrera cómo me ubico, cuál es la rama que me gusta más. Irme ubicando y ya veré cuando termine. Es que precisamente lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de las entrevistas es que hay mucho universitario que está estudiando algo de lo que sea y o no tienen ni idea de lo que van a hacer o se meten a oposición, pero no por tanto lo que quieren hacer con esa oposición, sino por la oposición en general. O positar para la fiscal me encantaría, lo que pasa es que no me veo tanto tiempo estudiando y eso, vamos, que a lo mejor luego me encanta y lo hago, pero verme toda mi vida estudiando. Pero que luego en las oposiciones lo pienso, pero por la comodidad de vida futura, ¿sabes? Más que a lo mejor que por lo que me gusta el trabajo. Por la estabilidad, ¿no? Por el tener tu sueldo fijo, tal. Entonces, decís que no tenéis ni idea de lo que queréis aportar, por así decirlo, al mercado laboral, más allá de una posible oposición. Pero... La verdad que no. ¿Cómo podríais encontrar eso en lo que vais a ser vosotros diferenciales o en lo que vais a ser especiales? ¿Se os ocurre alguna forma en la que podáis empezar a...? Cuando estás viendo a lo mejor las asignaturas que tuve, que te gustan más, dices, ostras, pues, quiero ubicarme en esta rama, ¿sabes? ¿Cómo tenés de aquí a cinco años vista? Pues si no es terminando la carrera, porque de momento tengo claro que alguna me queda. Por lo que me han dicho, espero que con trabajo. Bueno, no, quería hacer un máster fuera de aquí, en Estados Unidos, me quería ir. Pero si no es eso, pues, será currando, espero. ¿No tienes alguna idea de para quién quieres currar o qué proyecto? Trabajar en una empresa programando. O sea, en la sala del informático, que te tiran comida. Sí, eso, prácticamente. Exactamente. ¿Cómo sois de aquí a cinco o diez años? En la carrera todavía, sí. Esta carrera se saca de media, nos dijeron, en cinco con ocho años, ¿no? Pues, imagínate, nosotros que somos gilipollas, pues, en seis, siete años. A mí me gustaría trabajar en España, pero que, yo que sé, a mí también me gusta mucho viajar y tal, y no lo vería como algo... A mucha gente le cuesta salir de lo que es la costumbre aquí en España. Vale. A mí no me importaría trabajar fuera tampoco. Yo en España estoy por ti. No veo ningún problema en salir fuera, a mí. Claro, esa no se puede, ¿no? Tienes que ser americano. No tengo nada. En la NASA solamente puedes trabajar si eres americano. ¿Qué decís, aeroespacial? ¿Cómo no sabéis esta mierda? Sí, sí, sí. Puedes trabajar en la ESA, que es la de... Los ingenieros trabajan en cualquier sitio. Los contratan por lo que son, no por lo que han estudiado. Así que, bueno, eso es una puerta que siempre tienes abierta. De aquí a cinco años vista, ¿cómo os veis vosotras exactamente? Porque estáis, por lo que decís, en una carrera en la que no estáis aprendiendo, sino que realmente estáis vomitando una serie de conocimientos. ¿Cómo os veis vosotras de aquí a cinco años? Hay que tejer el problema. En plan, tú terminas la carrera y dices, la Universidad de Sevilla es muy buena, ¿no? Si te lo ven en un currículo, en la Universidad de Sevilla es mejor que la, por ejemplo, la UCA. Pero yo creo que cuando tú llegues al trabajo, yo creo que no vamos a desplasmar, en plan, la teoría para realizar trabajo en el que... Nuestro trabajo es futuro. Vale. Que debería haber más práctica. Más práctica, pero al futuro, ¿sabes? Enseñar, por ejemplo, con los programas que vamos a utilizar en una empresa. Los profesores todos nos lo enseñan con el Excel y nosotros no lo podemos utilizar. Y muchas veces te lo hemos dicho, porque nosotros no lo podemos utilizar cuando en el trabajo es lo que vamos a tener que utilizar. Claro, no vamos a estar con una calculadora calculando la contabilidad de una empresa, ¿sabes? Y programas de contabilidad que también vas a tener en una empresa. Cada empresa, por ejemplo, utiliza un formato de contabilidad diferente. Pues aquí no te enseñan ni los programas que hay, ni cómo se utiliza ninguno. De cara al futuro no nos enseñan. Es un poco triste, ¿no? Que estéis haciendo una formación que en teoría es prepara para el futuro, pero que está completamente desligada en muchos aspectos de ese futuro. Y vosotras entonces decís que no tenéis ni una mínima idea de dónde queréis acabar o... También es que es a partir del tercer año cuando tú te empiezas a especializar. Es que nosotros ahora tenemos asignaturas comunes. Sí. Tanto como para ADE, para marketing y para económicas. Pero tú ya a partir del tercer año tú eliges tus asignaturas opcionales. ¿Vosotras creéis que habría alguna forma, porque esto es lo que nos estamos dando cuenta, que no es solamente ADE, es muchas carreras en las que la gente está muy perdida. Tienen claro que quieren seguir estudiando y tal, pero realmente seguir estudiando una carrera en la que no estás aprendiendo no sabemos hasta qué punto tiene sentido. Es que lo que a día de hoy vale es lo que hagas posteriormente, la especialización, en plan el máster. Gente que estudia unas carreras comunes hay un montón, pero gente a lo mejor especializada en X materia no hay tanta. ¿Y no creéis que podríais empezar a buscar esa especialización, no digo a nivel de máster, sino de empezar a probar vosotras vuestros propios proyectos, empezar a vosotras buscar esa formación por vuestra cuenta, cursos, empezar a probar cosas, aunque sean pequeñas y cosas aparentemente insignificantes, pequeños negocios que os montéis o de lo que sea, para empezar a buscar esa práctica que decís que no encontráis aquí en las clases? La verdad que podríamos, pero como de mi tiempo no tenemos, la verdad. Nos vamos a finales del Ciron, por ejemplo, la UPO sí tiene trabajo o a lo mejor práctica, pero nosotros aquí es parciales. Terminar los primeros temas de parciales, que por cierto va de cinco temas en cinco temas, y estamos hasta arriba de parciales y tiempo poco, la verdad. ¿Algún consejo que le hubierais dado a vuestro yo de hace unos años que entra a la carrera? Yo, por ejemplo, hice primero de derecho, yo voy un año atrasada porque hice lo que todo el mundo me decía, vea por algo que tenga salidas, me arrepentí por completo y pienso que es muy vocacional, es muy cursi, pero que quien se dedica a lo que ama no trabaja nunca, como dicen, y nada, eso. ¿Algún consejo que le hubieras dado a la Marina de hace cuatro años que empezaba con la carrera? Vea clase, vea clase, presta atención y disfrútala. ¿Qué consejo le hubierais dado a vuestro yo de hace unos años? La verdad que para entrar en esta carrera hay que ser muy sociable, porque hay que hablar mucho. Hay mucha gente de mi clase que es mucho más tímida y es que no se atreven ni a corregir una actividad. Si se quieren dedicar recursos humanos, eso es hablar con gente y eso es complicado. Para el día de mañana si quiere trabajar en cosas de esas es muy complicado. Mi consejo es que disfruta la experiencia, tal como la estoy disfrutando y que estudia un poquito más. Llea más el taco. Disfruta más, vale. Exactamente. Ahora mismo vas a ir a estudiar el taco y me pongo un neto y me pongo lo que quieras. Qué sincero es él, ¿no? La verdad que he ido, la verdad que he ido. Un consejo que... No, yo creo que el bachillerato lo he manejado bien. Yo hubierais dicho que estudiase más, pero es que sé que aunque se lo hubiese hecho, no lo hubiese hecho. Para bachillerato algo hubierais hecho distinto. Pues que no se flipe tanto, porque yo iba con unas expectativas de... No, me ha ido bien en bachillerato, pues me va a ir bien en la carrera. Ni de coña, chaval. Ni de coña, te van a quedar todas. Sobre todo en estas carreras que entras con un 13 y pico, como que es normal que tú vengas diciendo Ostras, soy, yo que sé, no que seas listo, pero que has estudiado un montón, te han salido bien las cosas y que después llegas aquí y te da... Tienes uno más y no el más tonto, o sea... Que vas a clase y dices, hostia, es que esta gente controla la tela. Ves a todo el mundo que es muy listo y tú te sientes un tonto. Yo pienso que es mejor hacer bachillerato y el superior de administración y meterte a la carrera que meterte directamente de un bachillerato a la carrera. Porque muchísima gente de los superiores viene súper especializada de contabilidad, de finanza, sabe Excel, que es muy importante a la hora de calcular todo. Y aparte que en los grados, porque mi novio ha hecho un grado de ADE, te enseñan más al trabajo futuro que no aquí, que te enseñan la materia. Yo lo que haría sería, ya no, pero meterme en un grado de lo que quiera hacer y luego ya meterme en la carrera. Los grados superiores tienen bastante buena salida. No tienes por qué a lo mejor hacer la carrera o luego después de especialidad, si quieres, hacer un máster directamente. No tienes por qué pasar por la carrera, que hay muchas vías. Primero informarse. Te puede tomar un año para conocer lo que quieres, informarte, ver vías y cosas, que no pasa nada por perder un año. Dice selectividad y del tirón carrera. ¿Por qué? Porque tus padres te lo dicen, porque es lo que todo el mundo va a hacer, porque es lo mejor. Pero yo sí hubiese entrado primero en un grado superior y lo pensé muchas veces. En bachillete lo dan todo. Yo te doy este tema, tú te lo estudias, vas a hacer selectividad y este tema lo sueltas. Y aquí no, aquí eres tú y nadie va a mirar por ti. Aquí todo lo tienes que buscar tú. Vale, pues nos vamos ya de la Universidad de Sevilla, que la verdad es que hemos visto opiniones muy diversas acerca de la universidad. Y lo que sí que hemos visto, que a todo el mundo aquí lo que le gusta mucho es la fiesta y la cerveza. Espero que te haya gustado el vídeo. Si eres un estudiante inquieto, te gusta este tipo de contenido, esta comunidad que estamos creando y estos vídeos preguntando a universitarios por universidades de España, te animo a que te suscribas y yo creo que nos vamos a ir ya de Sevilla, que nos ha encantado la ciudad, eso sí. Un beso enorme para todos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.